Un momento que pensaron no se iba a cumplir en sus vidas se hace realidad en el país, por lo que se imaginan estar camino a la Luna y en acción en el vehículo de exploración de terrenos extraterrestre, el rover creado por Apolo 27. El STEM Tour continúa haciendo esto posible con una divertida visión de la ciencia, recorrido el cual tiene una duración de dos horas con diez minutos, dedicado a cada estación, las cuales son teóricas, prácticas y completamente interactivas. Algunas de estas estaciones son impresión 3D, diseño 3D, la bandera en la Luna, los astros del universo, identifica la constelación, telemetría, bobina de Tesla, electricidad y por último hágase la luz como fin del tour. Según el equipo staff a cargo de brindar los conocimientos y nutrir a todo público, aseguran desde los más pequeños hasta los adultos, están fascinados con esta idea implementada en el país este año. Para nuestro segundo fin de semana todo ha salido perfecto, empezamos a tiempo, los invitados han tenido perfectamente la logística del evento. Bueno, la actividad va de maravillas, tenemos, estamos a sobrecapacidad, tenemos muchísimas personas que no esperábamos tanto, tanto amor, muchos niños felices. Por otra parte, las expectativas de los padres de familia, según nos cuentan, han sido cumplidas a pesar de lo altas que eran. Ha sido una actividad muy educativa y muy entretenida, los chicos han estado aprendiendo bastante cosas de tecnología, temas de manejo del 3D. Sí, realmente es una actividad muy bonita para que los niños aprendan de astronomía y de cosas del espacio. Esta gira también abarca otras actividades como rifas y certificados de participación. Este tour por el mundo de la ciencia que culminará en el día de mañana con los cupos totalmente agotados se prevé y se repite el año próximo. Ana Paula González, Noticias S&N. Gracias. 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 Gracias.